Bienvenidos al canal donde vamos a hablar sobre los Lakers también sobre la NBA Vamos a ver los juegos de ayer y también las noticias acerca de los Lakers Contra el juego del equipo de Houston Rockets el día de hoy Y por último vamos a las lesiones que ocurrieron también el día de hoy Pero recuerden que pueden dar un like si quieren apoyar al canal Además se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers También sobre la NBA en español Y voy a dejar la información de mis redes sociales si me quieren seguir Y lo primero que voy a hacer es mencionar el juego de hoy de los Lakers contra el equipo de Houston Rockets Donde miramos las estadísticas Donde ambos equipos miran que tienen la posición número 9 en puntos anotados En términos de las canastas de 2 puntos Los Lakers están en la segunda posición Mientras el equipo de Houston en la quinta posición Y en el porcentaje de triples Houston está en la posición número 22 Y el equipo de los Lakers en la sexta posición Y rápidamente los números de la defensiva en rebote Los Lakers están en la cuarta posición En las pérdidas de balones los Lakers pierden 15 balones Mientras el equipo de Houston 14 Y en los tapones el equipo de Houston Rockets está en el primer lugar Y los Lakers en el quinto lugar Y esa viene siendo prácticamente los números que miramos De los Lakers contra el equipo de Houston Rockets Obviamente hay un jugador que está jugando excelente El equipo de Houston Pero primero vamos a ver que tan efectiva Las posiciones de ambos equipos Los Lakers están en la cuarta posición De la ofensiva más efectiva Y en la número sexta En términos de la defensa Ahora el jugador clave que está jugando muy bien Con el equipo de Houston Viene siendo Christian Wood Él ha anotado más de 20 puntos Durante los últimos 5 juegos Y además ha estado disparando más de 50% Durante los últimos 5 juegos Y Christian Wood para mí fue el segundo mejor fichaje Eso lo mencioné en un video anterior Porque no lo puedo creer De que el equipo de Houston Rockets Realmente lo fichó a una cantidad bastante baja Porque en mi opinión Tiene la habilidad de disparar de los triples También disparar bien Lo único que le afectaba Estar jugando con el equipo de Detroit Pistons Obviamente cuando estás jugando Con un equipo que no es tan bueno La reputación va a sufrir Por eso no tomó bastante tensión De los demás equipos Durante la agencia libre Sin embargo yo pensé Que eran los mejores jugadores Durante esa agencia libre Ahora sobre el juego de hoy Los Lakers van a jugar Contra el equipo de Houston Rockets A las 4 de la tarde Hora de California Y ese viene siendo el primero De dos juegos contra el equipo de Houston El segundo juego va a ser el día martes Y después van a jugar Contra el equipo de Oklahoma City El día miércoles Y el equipo de Los Ángeles Lakers No se ha mirado muy bien Durante varios juegos Los únicos dos juegos Que se miraron bien Desde principio a final Fue el juego contra Dallas Mavericks Y el juego contra Minnesota Timberwolves Ahorita en este momento Los Lakers han jugado Alrededor de 15-18% De los juegos de la temporada Obviamente yo creo que Rob Pelinka va a estar evaluando Hasta probablemente Hasta mediados de febrero Y después de eso Va a tomar una decisión Si vale la pena Hacer un traspaso En mi opinión Como no hemos dicho Rob Pelinka Si ha estado bastante agresivo En hacer cambios Con el equipo Y eso lo miramos Durante la agencia libre A pesar De que los Lakers ganaron El título de la NBA Rob Pelinka Como lo ha demostrado Siempre está dispuesto A hacer cambios Por eso yo creo que si lo van a hacer Ahora sobre las noticias De la NBA Miramos que el día de ayer La Melo Ball jugó excelente Y se convirtió en el jugador más joven De tener un triple doble Él terminó el juego con 21 puntos 10 rebotes 10 asistencias Y este viene siendo la lista De los jugadores más jóvenes Que han hecho un triple doble La Melo en la primera posición Y LeBron James en el quinto puesto Ahora durante los últimos dos juegos Él casi tiene un triple doble En el juego contra su hermano Alonso Ball Solo le faltó una asistencia Y para mí Yo tenía la Melo Ball Siendo el favorito Para ganar el premio Del novato del año Primero Porque es bastante alto Sabe pasar la pelota Y si es consistente Disparando de larga instancia Creo que va a tener Una gran ventaja Primero vamos a ver Unas jugadas Acerca del juego de ayer Y primero vamos a la jugada Donde él hace la magia Del pase Y obviamente el compañero Tiene que ser el triple Para la asistencia La Melo Ball Lo más importante Para un jugador joven Es que sea bastante consistente Disparando de larga instancia Porque al disparar bien De larga instancia Miramos que abre la pintura Y en esta jugada Miramos que le ataca la pintura Obviamente porque el equipo contrario Estaba pendiente De que puede ser un triple Y eso es lo que sucede Cuando estás disparando Bien de la larga instancia Cuando Hugo no lo hace Así como lo hizo En el juego anterior Cuando jugó con Alonso Ball Obviamente La defensa Obviamente no se va a preocupar Y va a defender Un poquito mejor la pintura Y para mí En este momento Lo tengo como el favorito Para el novato del año Ahora vamos a ver El juego Donde jugó Anthony Edwards Que fue la selección número 1 Y este es el juego De Minnesota Contra San Antonio De Angelo Rosso Hizo el triple Para tener el equipo De Minnesota arriba Y obviamente dejaron Perder una victoria En este juego Porque estaban arriba Por dos puntos Y esa fue la primera oportunidad Que perdieron El equipo de Minnesota Sin embargo El juego se fue a overtime Y como miramos Y como miramos El equipo de Minnesota Tenía la pelota Con 9 segundos Y en ese momento El equipo de Minnesota Pudo haber llamado Por timeout Obviamente como miramos La jugada que voy a poner En un momento La jugada de Anthony Edwards Y en esa jugada Anthony Edwards Ataca la pintura Yo pensaba que iba a ser un dunk Sin embargo Hizo el paso De que fue interceptado Por el equipo de San Antonio Que terminó ganando Ese juego Y obviamente Anthony Edwards Que es novato Cometió un error Sin embargo Yo creo que tuvo la oportunidad Porque como voy a poner En la foto Faltaban 7 segundos Si él hubiera hecho Un dunk O un layup Hubieran faltado Como 6 segundos Por eso yo creo Que el equipo de Minnesota Dejó de ir una victoria Primero Tenía un timeout El director técnico No llamó el timeout Segundo Aún con Anthony Edwards Atacando la pintura Y haciendo 2 puntos El equipo de Minnesota Tenía un timeout Y el equipo de Minnesota Iba a tener la oportunidad De hacer el robo Cuando el equipo de San Antonio Se acaba la pelota O por lo menos El equipo de San Antonio Hacía los 2 tiros libres En ese caso Creo que el equipo de Minnesota Hubiera usado el timeout Y hubiera avanzado la pelota Y le hubieran quedado Como 4 o 5 segundos Y hemos visto Que han habido bastantes Victorias de otros equipos Durante los últimos segundos Lamentablemente El equipo de Minnesota Le falta jugadores veteranos Aunque Carl Anthony Town Regresó Después de varias semanas Creo que Carl Anthony Town Le va a ayudar Al equipo de Minnesota A jugar mucho mejor Pero fue una victoria Que dejaron ir Ahora sobre los juegos de ayer Vemos que además de Rosson Obviamente Tuvo buen juego Su reeditoria en Minnesota Con 38 puntos Carl Anthony Town Terminó con 25 puntos 13 rebotes Y en los otros juegos Miramos el equipo de Phoenix Derrotar al equipo de los Pacers Y con esa victoria Puso el equipo de Phoenix En el primer lugar En la conferencia del oeste Ahora Miramos que la Melo Ball Le ayudó al equipo de Charlotte Derrotar al equipo de Atlanta En el otro juego Miramos el equipo de Miami Derrotar al equipo de Washington Y en ese juego Bradley Bill No jugó ni tampoco Russell Westbrook Y voy a poner una noticia Cerca de Bradley Bill En un momento En el otro juego Miramos el equipo de Dallas Mavericks Derrotar al equipo de Magic Tim Hardaway Ha jugado bien Durante la temporada Tuvo 8 triples Y en el juego de la noche Miramos el equipo de Portland Derrotar al equipo De Sacramento Kings Ahora el día de ayer Hubieron lesiones Lamentablemente La primera lesión Miramos que Bogdan Bogdanovich Sufrió una lesión En su rodilla En ese momento El equipo no ha anunciado Ningún resultado Del examen médico Y en la otra lesión Del día Miramos que Thomas Bryant Sufrió una lesión En el juego de ayer Y los resultados De Rayos X Va a salir el día domingo Para ver que tan grave Es la lesión Ahora cerca de Bradley Bill En un juego el día de ayer Porque la liga Dijo que tenía que estar afuera Por los protocolos de salud Y en este momento No se ha confirmado Si está positivo Acerca de COVID Creo que el equipo Va a hacer algún anuncio Probablemente el día de hoy Y hablando del día de hoy Vamos a los siguientes juegos Primero El equipo de Utah Contra Detroit Chicago Contra los Clippers Oklahoma City Contra Brooklyn Nets Y los juegos de la tarde Denver contra New York Nets Miami contra Boston Lakers contra el equipo Los Rockets Y vamos a la segunda parte Del juego de ayer San Antonio contra Minnesota Y Toronto Contra el equipo De Golden State Warriors Y eso viene siendo Las noticias Miramos también Que Joel Embiid No jugó Y el equipo de Philadelphia Tuvo bastantes jugadores Afuera En la derrota Contra el equipo de Denver Creo que vamos a ver Que anuncie la liga Y el equipo Acerca a los jugadores Y esperamos Que realmente el día de hoy Hagan bastantes buenos juegos Ya que realmente Cuando los Lakers juegan Usualmente no hay muy buenos juegos Eso es lo que espero El día de hoy Bueno recuerden Le pueden dar un like Si quieren apoyar al canal Además se pueden suscribir A ese canal Donde voy a continuar hablando Sobre los Lakers Y también sobre la NBA en español Y por último Voy a dejar la información De mis redes sociales En la pantalla Si me quieren seguir Y antes de terminar el video Voy a mandar los siguientes saludos Y estos saludos Son para Joseph Flores Para Daniel Alberto González Para Josué Rivas Para Carlos González Para Walter Pavón Para Brian Boyer Y los últimos Para Hipólito Reyes Para Margarita Rojas Y para Edgar Sánchez Y eso sería todo por el video Recuerden los likes Juegan el día de hoy A las 4 de la tarde De Hora California Les doy gracias Por ver el video Que tengan un excelente día Una excelente noche Y cuídense Hora California Juegan el día de hoy Chau